Pero esas son las condiciones correctas. Pregunta sobre esto antes de que me mueva. Pero si tenemos en claro cuáles son las dos temperaturas que vamos a utilizar y que vamos a prender. Subcooling y superheat. Y los otros dos tipos de calores que vamos a ver en el refrigerante. Temperatura sensible y la otra, temperatura latente. Y ya cuando usted está allá afuera se va a acordar de mí, porque cuando ponga y dice, ah, pero sigue la misma temperatura. Esa temperatura es temperatura latente. Aumentó de presión, pero sigue usted con la misma temperatura. Dice, no cambia, pues cómo va a cambiar, es temperatura latente. Luego, la gráfica de la bomba de calor. Voy a tocar los otros componentes que una bomba de calor tiene, mas usted no lo va a ver en un aire cocinado regular. No lo va a ver en un aire cocinado regular, mas sin embargo, si lo va a ver en una bomba de calor. El primero, número uno es el, segundo es, un muffler. El muffler que está aquí. Los mufflers que le robaron a Chuy. Ay, cómo andan robando allá afuera los catalizadores y todo. Tengo un trabajador que se los bajaron los cuatro, este fin de semana. Pues allá andaba en el bar y hace, da servicio. Él trabaja, pues, es ayudante, es miembro de una iglesia y va y ayuda y todo. Entonces, ahí en la noche, dejó el vehículo en la noche porque se le descompuso y me pidió a mí que si podía usar un vehículo mío para transportarse. Y ya cuando por fin le arreglaron su, 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 este, su troca, ruida, brrrr, hijo de su madre. ¿Qué pasó? Si este ruido no hacía. Pues hasta Ariesito le aventaba por abajo. Pues los cuatro se lo robaron. ¿Sí? ¿Sí? Hay camionetas que traen hasta seis. ¿Sí? Sí, pues trae, trae los, los, los. Pero el muffler que está aquí es este que sigue después del compresor. Lo va a encontrar solamente en las unidades bombas de calor. Unidades de paquete. Está en el condensador afuera. Luego enseguida tenemos a la reina que controla todo el sistema de la bomba de calor que viene siendo la válvula reversible. Luego enseguida de la válvula reversible tenemos el... By flow. El by flow dryer. El dryer se le llama by flow. Y apúntenlo, si no es que, o gráveselo bien, lo que usted quiera. El by flow no es igual, el dryer by flow no es igual que un dryer para un aire cocinado regular. El aire cocinado regular solamente tiene una sola flechita. Esa flechita solamente tiene una sola dirección. En cambio este tiene dos. ¿Por qué? Porque puede trabajar para la derecha, puede trabajar para la izquierda. Recuerden que cambia de dirección el refrigerante en la bomba de calor. Y es por eso que la bomba de calor tiene que llevar un by flow filter dryer. Cuando usted vaya a hacer un trabajo de aire cocinado y vea que tiene este tipo de filtro y ya dice, ah, caray, pues también me imagino que tiene que tener una válvula reversible. Ah, sí, es bomba de calor. Entonces cuando usted ya vaya y lo pida, usted quiere un by flow filter. No le ponga uno regular porque no va a funcionar. Va a causar una restricción allí. Tiene que ser un by flow filter. Luego, tenemos un recibidor y afuera está el outdoor TXV. Por eso sí que usted mira esta extramancia aquí que yo quité de un compresor, de un condensador que ya estaba para la basura, pero tenía estos componentes buenos. Y dije, ah, que un día me va a servir. Y aquí está. De esta forma usted lo va a ver en la parte de afuera. En la parte de afuera usted lo va a ver así. Donde tenemos la válvula reversible. Luego tenemos el magnético que está aquí, que se le llama solenoid. El solenoid recibe voltaje de la parte de abajo y hace que active el pistón que está en la parte de adentro. Luego, enseguida tenemos el TXV que está después del by flow filter. Aquí está el filter y tiene una flechita que sube para abajo y otra para arriba. Quiere decir que puede trabajar en dos direcciones. Luego, enseguida tenemos el TXV y después del TXV tenemos estas cositas que parecen arañas. A esto nosotros le llamamos ecualizador. Este ecualizador va a entrar en el condensador. Recuerden que en el modo de frío va a trabajar normalmente como un aire condicionado, pero en el modo de calor va a trabajar como calefacción. Entonces, quien hace todo esto posible es la válvula reversible. ¿Verdad? Si se va usted al libro, el libro que estamos viendo, en la página que sigue, la página número 12. Número 12. Aquí tenemos el cooling cycle. El cooling cycle. Este es una bomba de calor que está en modo de frío, en modo cooling, y vea como el refrigerante fluye de un lado hacia otro. Entonces, cuando estamos en el modo de frío, el compresor pasa el refrigerante y pasa por el lado derecho de la válvula reversible. Luego se va directamente al indoor coil. Aquí no se llama, en la bomba de calor no se llama evaporador. Se llama indoor coil. Y en la bomba de calor, el de afuera se le llama outdoor coil. ¿Por qué le llamamos así? Porque en cualquier momento puede cambiar de evaporador a condensador y de condensador a evaporador. Por eso se le llama indoor coil y outdoor coil. Luego, en el modo de calor, perdón, en el modo de cooling, entra y luego pasa por un TXV y el TXV lo regresa hacia el coil, el condensador y luego al compresor. Pero, noten, en la parte derecha del indoor coil, en la parte derecha, tiene una partecita donde tiene una flechita. Si miran esa partecita que está allí, tiene una flechita para abajo. A esa flechita nosotros le llamamos check valve o válvula check. una flechita que baja para abajo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que si se fijan en el coil de afuera o el outdoor coil tenemos otro TXV allí, en el outdoor coil. Esa chingada ¿a poco tiene dos TXV? Pues sí, fíjense. La válvula, la bomba de calor tiene dos TXVs. Uno adentro y otro afuera. Recuerden que hace dos funciones. ¿Usted cree que podría funcionar si en el coil de adentro la quitáramos? Va a funcionar en el modo de frío mas no va a funcionar en el modo de calor. Por eso tenemos el TXV. Hay dos TXVs. Uno adentro y otro afuera. Pero nótense que después de salir del coil o de afuera si notan después de salir del coil o de afuera tenemos una flechita allí que indica también y esa flechita está en color blanco ¿verdad? Y esa flechita le está permitiendo el paso de refrigerante hacia el indoor coil. Pero adentro del indoor coil tenemos otra flechita y esa flechita está en color negro mas no hay paso de refrigerante allí. indicando que la bomba de calor tiene dos ¿dos qué? ¿Qué son esas flechitas? Dos check bulbs dos válvulas check eso es lo que es. ¿Y para qué es? Hugo se apagó esta de acá este ¿para qué es? Bueno, resulta que yo no quiero que el refrigerante se me vaya para otro lado y cuando yo estoy cambiando de dirección en la válvula reversible está cambiando dirección yo quiero que el check bulb se cierre porque yo estoy en el modo de frío y si estuviera yo en el modo de de caliente vámonos a la página que sigue en la otra vuelta noten si ahora que estamos ya en el modo de calor ya estamos metiendo calor ¿verdad? ¿Qué pasó con la con la válvula primera válvula después del outdoor coil ¿está blanca o está negra? eso indica que está cerrada está cerrada ahí la cerró pero la otra que estaba en el indoor coil ¿está en qué color? blanco ¿por qué? porque está abierta ahora ¿para qué nos ayuda a nosotros esta explicación? nos ayuda a entender las diferentes restricciones que nosotros podemos encontrar en la en el sistema así que si tenemos una válvula check que se quedó atorada si se me atoró la válvula de adentro estamos en el en el cool heating mode aquí y si se me atora esa válvula se queda atorada ¿va a funcionar la calefacción? no porque se quedó atorada ¿en qué modo? el modo de cooling se quedó atorada en el modo de cooling y la válvula reversible puede usted oírla que hace su cambio bien la oye que cambia y todo pero más sin embargo no permite que trabaje como como heating mode entonces que se me quedó atorada la válvula check en el modo de cooling y no me está permitiendo que cambie a calefacción estos son los componentes que va a llevar el la bomba de calor ahora en el caso de que fuera un componente mucho más grande vamos a encontrar todo esto que está aquí lo vamos a encontrar doble un tonelaje más grande un tonelaje de siete toneladas para arriba todo esto que está aquí lo vamos a encontrar doble y párense poquito vamos a analizar esa máquina que está allí esa es una bomba de calor y párense poquito para que la vean esta máquina dice que tiene ya habíamos dicho verdad que eran esta máquina es de 90.000 BTUs a cuánto le corresponde qué 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 ¡Gracias!